Aquí comienza Universo Berdolaga, Universo Berdolaga, una propuesta distinta para el hincha de ferro. Idea Leo Montaña, producción Flavia Echeverz y Ale Bondar, conducen Fernando Jorge y Alejandra Bondar. Quedate escuchando Universo Berdolaga, el programa que te informa de la actualidad deportiva e institucional de Ferrocarril Oeste. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a la última emisión de Universo Berdolaga, la última del año, esperemos, ¿no? Por ahora esto continuará el año que viene a partir del mes de marzo, así que hoy es la despedida del año 2013. Como todo este tiempo nos acompaña en la Operación Técnica Javier Fernández, quien les habla Fernando Jorge y le doy la bienvenida a mi compañera por última vez en la radio, pero obviamente nos vamos a seguir viendo, Ale Bondar. Muy buenas tardes, Ale. Todos, últimos días de diciembre, un calor agobiante, pero por suerte ya llegó la lluvia, lo que es acá en Capital. Ya están cayendo unas pequeñas gotas para el alivio de todo el público, de todo el pueblo también. Así es, unos días bastante cálidos, por darles un término bastante amistoso a lo que nos aconteció todo este tiempo. La verdad que una Navidad bastante calurosa y, bueno, parece que va a seguir así hasta fin de año. Ahora están cayendo unas gotas, esperemos que sea para refrescar un poco y no para levantar humedad, que sería lo que faltaría para poner un poco más complicadas las cosas con el clima húmedo. Bueno, Ale, ¿qué podemos decir? Un año que es, ya se nos va. Bueno, ahora la semana que viene, ya en marzo termina el T2013, con bastantes altibajos, buenas noticias, malas noticias. El equipo, si vamos a hacer un repaso un poco más rápido, el equipo de fútbol remontó, había empezado bien. Luego tuvo un bache bastante pronunciado en la mitad del campeonato, empezó a levantar sobre el final. Así que queda el crédito abierto para el año que viene. Vos, Ale, el básquet también, que es un rendimiento parecido, ¿no? Sí, así es, y además si uno repasa todo lo que pasó en el año, tenemos el corte, tenemos el primer semestre y el segundo semestre. Pero bueno, es imposible en una hora hacer un repaso de todas las actividades, de todo lo que fue este 2013. Pero en lo que es el fútbol tenemos una noticia pequeñita y nueva, que el arquero Nehemiás Emanuel Macedo Flores, categoría 1993, de las inferiores del club, firmó el lunes pasado su primer contrato, así que estará en lo que será la pretemporada a partir del 4 de enero. Van a estar en Pontevedra unos cuantos días y luego irán a jugar un cuadrangular con Racing de la Barriga, con Santa Marina de Tandil, en la ciudad de Azul. Así es, y bueno, ¿qué te parece, Ale, si para comenzar, ya que estamos hablando del tema del equipo de fútbol de primera, en línea tenemos a otro de los nombres que andan danzando en este mercado de ofertas, como refuerzo de nuestro querido Ferro, como es el señor Luis El Pupi Salmerón. Te damos la bienvenida, Pupi. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo, si hubo alguna novedad, algún avance. Ya sabemos que en esta etapa se habla mucho más de lo que se hace, así que queremos escuchar de tu boca si hubo algún contacto oficial de parte del club con vos para ver si te podías sumar en las filas. Bueno, bueno, acá sí he visto que se habla de, se tira mi nombre, hay muchos nombres que se tiran. En realidad hubo algún contacto, pero no, 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 nada fue por ahí. Tengo confianza con la gente que maneja el fútbol, entonces fue un contacto nada más y para saber la situación. Después no hubo nada, ningún avance más. Pupi, Alejandra te saluda, ¿cómo estás? Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, te quería preguntar cómo fueron estos últimos meses en cuanto a lo futbolístico tuyo. Y mirá, nada, estuve yendo al banco, casi todos los partidos, entrando muy pocos minutos, como me habrán visto cuando entré contra Ferro, que entré segundos, y bueno, nada, con dos delanteros adelante que estaban en racha y bueno, había que respetar los momentos, entonces no tenía oportunidad de jugar y las veces que me podían haber dado la oportunidad me la dieron. ¿Y físicamente cómo estás? ¿Cómo? Físicamente, ¿cómo te encontrás vos? Físicamente estoy bien. Estuve los seis meses a disposición de un técnico, gracias a Dios ninguna molestia, nunca. Además, en todo el año vengo, porque los seis meses de Chile también. Jugué más, también, gracias a Dios, tengo la suerte, mirá, no quiero nombrarlo mucho, pero no soy de lesionarme, por suerte, y siempre estoy entrenando, así que... Así que bueno, nada, y aparte, cada vez que van pasando los años, me cuido cada vez más, porque ustedes saben que yo tengo un cuerpo difícil, que si no lo cuido... Y Pupi, bueno, ya primero hablamos de lo que es la realidad, de los también muchos deseos de la gente, pero ¿cuál sería tu deseo vos? ¿Qué tenés ganas? ¿Tenés ganas de quizás tener una revancha en talleres? Porque obviamente mucho en el fútbol siempre se habla de la vuelta, de la obligación esa que se le dice a un jugador de volver, pero el jugador es el que decide, y quizás vos, que también sos de allá, que querés seguir tener una revancha en talleres, o también te gustaría volver a ferro. No, mirá, la revancha que quise buscar pasó de esta posibilidad, que fue estos seis meses que pasaron, y no tuve la posibilidad, no tuve la oportunidad, y la verdad que se me hizo medio difícil. La gente, la mayoría de la gente me maltrató demasiado, dentro y fuera de la cancha, y eso que me jugaba mucho, y o se hacían sentir que estaban disconforme conmigo cuando, después de que se descendió en 2008 y me fui, pero bueno, en ese tiempo, siempre busco lo que yo creo que es lo mejor para mi futuro y para mi familia, ¿no? Y no me lo supieron perdonar, y no me lo van a perdonar. Entonces no tengo ganas de estar peleando mil puestos contra dos o tres delanteros que están pasando un buen momento, y peleando también contra la gente que me acepte, no tengo ganas. Ya tengo 31 años y la verdad que quiero disfrutar mis últimos cuatro o cinco años que creo que voy a jugar, que no soy un viejo todavía, pero me siento bien, me siento pleno para tratar de dar todo lo que tengo, porque creo que tengo demasiado todavía para dar. Entonces, no tengo ganas de estar en Córdoba jugando en contra de todos. Entonces necesito estar en algún lugar que esté tranquilo, con la obligación de hacer lo que yo siempre hice, que fue goles, pero tranquilo, el vivir el día a día tranquilo, ¿no? Pupi, el Gato Lib le dio en una charla en una radio que podría llegar como refuerzo a Chacarita. ¿Hubo algún acercamiento de este club con vos? Sí, sí, hablé, hablé con el presidente y hablé con el Gato Lib, que fui compañero de él en el 2003 en Cerro. Pero bueno, fue nada más eso que me mostró su interés, me dijo que quiere contar conmigo, pero después, más allá de eso, no hubo ninguna charla económica, digamos, ¿no?, para ver si se llega a un acuerdo con eso. En un momento yo primero dije, y se lo dije a él, que en un momento mi primer objetivo es seguir en la B nacional. Y de Ferro, ¿con qué personas hablaste? Por lo menos, ¿qué contacto tuviste en este último tiempo? No, en Ferro hablé con Dani Visconti, que, bueno, tengo relación desde siempre, lo conozco, así que fue con él el contacto, nada más. ¿Y qué...? Nada, nada, nada... Nada formal por el momento. Nada formal, claro. Fue contacto nada más, de saber cómo andaba y cómo iba a ser mi futuro y mi situación, nada más. Y, bueno, con respecto justo a Dani y al presente del equipo, ¿cómo, no sé si vos estuviste siguiendo la campaña en este último torneo o cómo lo estás viendo? Siempre sigo a Ferro. No lo miro por ahí los partidos, pero siempre estoy informado. Tengo conocidos y chicos que les tengo mucho afecto dentro del plantel, así que lo veo bien. Me parece que al último encontraron por ahí un poco la idea del juego que quiere el cuerpo técnico, ¿no? Nuevo. Yo creo que consiguieron, sobre el final, un par de puntos muy importantes, ¿no? Y, bueno, después veo que hay mucha gente joven, muchos pibes del club y con alguna gente de experiencia que creo que lo está haciendo demasiado bien, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando con el Pepe Monge, nos decía que habla con vos, que hablan sobre Ferro y te quería preguntar qué es lo que hablan y también qué es lo que te dice la gente vía Facebook o vía las redes sociales que se puede comunicar con vos. Tengo muchos amigos en Facebook de Ferro y que siguen el día a día de mi vida porque siempre estoy poniendo alguna boludez, perdóname la palabra. Y, no, no, nada, siempre el cariño de lo que me da la mayoría de la gente de Ferro, de lo que me dio siempre. Yo, la gente de Ferro, perdóname decir, obvio que siempre hay alguno que me discutió siempre y lo acepto porque el 9 siempre discutió, ¿no? Como lo dije siempre, lo discutieron a la artistuta, no me van a discutir a mí, ¿no? No, pero muchos mensajes de aliento y por ahí lo que leo también, cosas lindas y cosas más o menos. Lo único que quiero aclarar es que no estoy viejo. He leído por ahí que dicen que estoy viejo y ya estoy de vuelta. Tengo 31 años recién. Y si llegar a dar, ¿no?, esta posibilidad de que la mayoría de los hinchas quieren de tu regreso, que ya justamente que querés aclarar este tema de que estás bien físicamente, ¿qué le podrías aportar al equipo más allá de esto que estás viendo que cambió el equipo, le encontró un poco la manera de jugar, vos qué le podrías aportar como para poder empezar también a mejorar un sector que la delantera, que es una de las que estuvo bastante en deuda, ¿no?, en los últimos tiempos que cuesta mucho hacer un gol. Entonces, vos, ¿qué podrías decir vos para ensamblarte en este equipo? Yo no voy a opinar de lo que, si falta o no falta gol en el equipo, porque sería una falta de respeto. De mi parte, ustedes lo pueden hacer porque ustedes hacen periodismo. A mí sí me llega a tocar la suerte de volver a Ferro. Hacer lo que hice siempre, ¿no? Y por ahí un poco más tranquilidad, ¿no?, en mi cabeza. Después ya uno que acaba de jugarse más grande, me va a encontrar tranquilidad. Las ganas siempre las tengo, el esforzarme por el equipo lo tengo. Y bueno, trataré de hacer goles, como lo hice siempre, que siempre traté de hacer goles. Mi última etapa, que fueron los EMS, hice poco gole, pero bueno, los busqué. Me anularon bastante, que creo que estuvieron más anulados, pero no importa, ya pasó eso. No vivo del pasado. Y tampoco vivo de los tantos goles que hice ya en Ferro. Tengo que, si puedo volver, tengo que dejar otra marca. Pero bueno, creo que los hinchas Ferro, ustedes me conocen bien a mí, como es mi forma de jugar. Yo creo que ya saben lo que yo le puedo aportar al equipo. Gana, siempre. Después, si viene el gol, bienvenido sea. Pero bueno, casi siempre en todos lados hice gole, ¿no? En este equipo que se podría armar, llegado si venís vos a Ferro, ¿con quién, con qué jugador armarías una buena sociedad? ¿Con Acuña, con Col, con Carranza? ¿Qué pregunta? No, no, eso es muy difícil hablarlo o decirlo, porque por ahí ya queda como que yo estaría armando un equipo y todavía no se sabe si voy a volver. Pero hay muy buenos jugadores. Todos los jugadores para mí que juegan en primera son buenos. Están en primera están por algo, ¿no? Entonces, primero hay que ver si se vuelve. Y después, si me toca jugar, y después, con el que juegue va a estar bien. ¿Entendés? Muy difícil opinar sobre eso. Pero hay que, y más en estos momentos, hay que tratar de ser cuidadoso con las cosas que se hablan. Y Pupi, volviendo un poquito atrás en el tiempo, estuviste en varias etapas, en Ferro, empezaste casi en uno de los peores momentos institucionales, con el descenso, luego jugaste en la B Metro. ¿Qué te acordás de esas épocas y cómo lo ves al club ahora? Tengo tantos recuerdos en Ferro, tantos años. Tantas cosas lindas y feas. No, no, lo que por ahí uno, lo que más recuerdos tengo, que siempre recuerdo con mis, por ahí me junto a veces con, bueno, Maxi Velázquez es el padrino de mi nena, y yo voy a ser el padrino del nene de él. Siempre nos juntamos y nos acordamos de época de pensión. Eso es infaltable en cualquier reunión. Y por ahí siempre nos acordamos de lo mismo, nos reímos como si fuera la primera vez que nos acordamos. Y después, deportivamente, siempre el trago amargo que tengo es la final esa con Español, que perdimos, o ese torneo que no ascendimos, que no entiendo por qué, porque habíamos hecho una cantidad de puntos, y tan mal armado que estuvo ese torneo que no ascendimos. Y después, lo más lindo fue la etapa del ascenso, que fue hermoso ese año, y la vuelta de Magui, con toda la gente esa, cuando llegué, con la caravana esa, cuando volvimos a la cancha, la cantidad de gente que había. Y bueno, después, el año de los pibes, de Ferro, salieron muchos jugadores, Castelani, Carabajal, Facio, Macalic, jugaron un montón de pibes, varales, entonces, esa etapa para mí fue muy linda, ¿no? Y bueno, si nos podemos recordar ahora, se les va a terminar el programa, chicos. Sí, la verdad que tenías razón, cuando decías que había muchos recuerdos, ¿no? Sí, 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 tengo un montón, por eso. Bueno, Pupi, ya te dejamos tranquilo, te saludamos acá todo el equipo, te deseamos un muy buen año, y bueno, que sea lo que tenga que ser el año que viene, en el equipo que quieras jugar, en el que te sientas cómodo, no importa la camiseta que vistas, acá siempre tenés un gran recuerdo que quedó en la gente de Ferro, así que esperemos que salga todo como vos quieras, más allá de los deseos de los hinchas o de los equipos. Sí, sí, las cosas en el fútbol pasan por algo y al final siempre por ahí, al último, se juega donde, por ahí el jugador quiere a veces, casi siempre, a veces nos pasa, pero bueno, casi siempre se termina dando la punta final del jugador, ¿no? juega donde quiere. Yo, mis ganas y mis deseos están, pero bueno, si tiene que pasar, la pasa. Así que, nada, si no pasa, un abrazo para todos y yo también siempre tengo recuerdos de Ferro en mi corazón, ¿no? Una, bueno, te dejamos un abrazo Pupi y de otra forma, si no ves en el equipo, igualmente, seguramente te cruzaremos por el club en cualquier momento. Sí, sí, no voy, no voy mucho, porque bueno, ando por otros lados, pero, si no me toca volver, algún día pasaré a visitar. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo ahí para ustedes y un abrazo para toda la gente. que están escuchando. Chau, buenas tardes. Buenas tardes, Pupi. Bueno, allí pasaba el Pupi Salmerón, la verdad que, posta lo que dijo de, podemos estar hablando un rato, un rato largo, se nota lo que quiere a Ferro, todos los recuerdos que le traen. Y bueno, prácticamente, lo que se habló fue que no hubo ningún contacto formal, que él no está a gusto en Talleres de Córdoba, que él quiere emigrar de ese equipo. Así que bueno, es una posibilidad bastante, bastante grande, la que puede ser para llegar a vestir a Ferro, pero bueno, todos sabemos que dependen del interés principalmente de los técnicos y de quien lo quiera traer, ¿no? Exactamente, dependerá de la dupla. Y bueno, si llega a venir, ¿por qué no se puede soñar? Habría dos jugadores en el plantel que vendrían con un pan bajo el brazo. Le mandamos un saludo grande, bueno, al Pupi, que está en espera de su segundo hijo, y de Marcos Acuña, que también está en la espera de su primera hijita. Así que también un saludo para María Julia Silvia y para Marcos Acuña. Saludos para todos los papis, así que bueno, nos vamos rápidamente al primer bloque y ya volvemos con más programa. Sé parte de este universo. Seguinos vía Twitter en arroba uberdolaga o a través de nuestro Facebook como Universo Verdolaga. El Gran Corsini En Avellaneda 1205 frente a la cancha de ferro podés encontrar gran variedad de pizzas, fatay, empanadas y canastitas de lunes a sábados de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. Domingo, solo por la noche, delivery al 4431 4662 y 4433 3444. Vivi Deportes En Avellaneda 2020 encontrá toda la indumentaria de ferro, camisetas, zapatillas y botines joma, rollers, bolsos, ropa femenina de Chicago y de Argentinos Juniors. Búscanos en Facebook. Vivi Deportes en Avellaneda 2020 teléfono 4632 73 79 abierto lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 20 y sábados de 10 a 14. Juan Carlos Chaparro Coafer Internacional corte, color, reflejos, extensiones, alisados definitivos, novias y 15 años. Además, depilación, manos y pedicuría. En Caballito encontrálo en Rojas 227, turnos al 5901 3026 y en el centro en Paraguay 907. Neumáticos Pérez Rodríguez donde encontrará una amplia gama de neumáticos, llantas y servicios, alineación, balanceo, tren delantero, amortiguación y frenos. Además, nuestros locales están equipados con Wi-Fi, toalete, revistas y servicio de cafetería. www.nperezrodríguez.com.ar Desde 1946, un aliado en su camino. Art Fusion, estudio de diseño de ambientes y equipamientos, construcción, remodelación de viviendas y comercios. Además, cortinados y retapizados. Diseños exclusivos de mobiliarios. Ingresá a www.fusionjoana.com.ar o comunicate al 15 38 95 43 14. Nueva Farmacia Universal, Formosa 100, Esquina Cenillosa. Atendemos obras sociales, PAMI y PAMI Oncológico. Además, recetas magistrales y perfumería. Telefono 4901-2603. Atendida por su dueño e hincha de ferro. Aire acondicionado, dos polos. Instalación de aire acondicionado y service. Técnico matriculado. Trabajos con garantía escrita. Mencionando Universo Verdolaga, 10% de descuento en la instalación. Comunicate al 4637 0782 o al 15 6 180 3993. El alimento para tu mascota está en Animalandia, Paysandú 99, Esquina Yerbal. Telefono 4 988 1500. Info arroba Animalandia o ingresa a www.animalandia.com.ar Abierto de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 9 a 20 horas. También hacemos delivery a toda la capital. Animalandia. Garantía y seguridad. 27 años de historia y pasión. Gente de Ferro. Conseguila los días del partido en la cancha y también en el kiosco Imperio Este. Consultas gentedeferro arroba yahoo punto com punto ar Seguí escuchando el programa que lleva tus mismos colores. Universo Verdolaga. Entramos al segundo bloque de Universo Verdolaga. Ale, si querés recordar las vías de comunicación por última vez en el año. Nos pueden dejar un mensaje en el teléfono 41395684 para salir al aire en 41395689 y si no escribirnos en el muro de Facebook en Universo Verdolaga o vía Twitter en arroba uberdolaga que Flavia les va a estar contestando desde la computadora. Bueno, ¿qué nos podés decir Ale que se lanzó una nueva emprendimiento de parte del equipo de marketing que se llama Zona Ferro? Hace algunos programas ya habíamos hablado con Patricia que nos dijo que se iba a estar lanzando Zona Ferro un club de beneficios para los socios compuesto por comercios donde tienen diferentes descuentos presentando solamente el carnet y también ahorro solamente con el beneficio de ser socio entonces para ver cuáles son los comercios adheridos y las marcas tienen que entrar a Zona Ferro punto ferrocarriloeste punto org punto ar ver cuáles son los comercios adheridos y por qué no disfrutar un 30 o 40% de descuento en alguna cena en indumentaria en algún heladito hay muchos comercios solamente con entrar a la página y si no para los que quieran sumar los emprendimientos los comercios las marcas como dijimos pueden mandar un mail a zonaferro arroba ferrocarriloeste punto org punto ar y empezar a disfrutar de los beneficios con el solo hecho de ser socio y tener la cuota al día así es así que es un lindo emprendimiento como también lo es la de la marca Ferro Oficial que también se lanzó la semana pasada que son toda indumentaria de ferro tanto para mujeres como para para hombres niños también así que toda esa información la pueden encontrar en la página oficial y también entrando a las páginas que respectan también a la marca de ferro oficial y a la marca de zona a la a la parte de zona ferro que ahí van a ver todos los comercios adheridos así que es una linda oportunidad para poder sacar otro más provecho a ser socio de ferro otra de las cosas que estuvo pasando durante estos días es también referida a una nota que salió en el diario Clarín que un ex presidente el señor Gualteporta se haría hablando sobre el tema de la quiebra y para eso lo tenemos en línea el señor Marcelo Tortoriri que es uno de los máximos responsables con respecto a este tema y queremos también saber su opinión muy buenas tardes Marcelo muy bien bien aquí esperando zafar de la lluvia bueno Marcelo decinos que nos podés decir con respecto a este tema que volvió a reflotarse sobre el final de año esta nota que salió también en Clarín que fue bastante comentada no por todo el mundo de ferro exacto mira tengo hoy la frase que me encontré hoy con esta nota en el diario de Clarín de la cual escribe Walter Porta el expert del club básicamente con lo mismo de siempre que adjudica un trabajo que él no hizo que venimos haciendo los socios hace mucho tiempo con mucho esfuerzo juntando peso por peso gestionando las cosas habla de que Grandona le firmó a él la confundida levantamiento de la quiebra cosa que es mentira dice que 49.97% de la deuda de la AFA corresponde a ese porcentaje de la quiebra cosa que es mentira también a ver básicamente yo lo que quería salir era aclarar un poco esto porque vi que había mucho movimiento hay algunas cosas que dice Walter Porta que tiene razón porque es el tema de la confundida de AFA pero que él no la gestionó o que si la gestionó no llevó a buen puerto porque vino por otro lado la negociación del cual nosotros tenemos la documentación recalvatoria de la cual Grandona nos firmó y por otro lado él habla de que bueno que él ahora va a llamar a elecciones y que de los cuales hace tres meses presentó un escrito al juzgado pidiendo que no se hagan elecciones que se ponga de acuerdo este muchacho que es lo que quiere hacer que es lo que no quiere hacer y básicamente que no deje trabajar tranquilos nosotros tenemos que estar gastando esfuerzos tratando de aclarar cosas que hoy sale a decir él dice en algún momento que los acreedores más importantes ya firmaron la quiebra yo le quiero ya firmaron la conformidad al levantamiento de la quiebra yo le quiero aclarar a Walter Porta de los diez más importantes faltan la conformidad de seis todavía él en algún momento pide acá que le va a pedir a la jueza la consolidación del pasivo después de 11 años un expresidente de Ferro que no sepa cuál es el pasivo del club es una cosa inadmisible inadmisible y sigue siendo inadmisible que aún no le pidieron disculpas al socio de Ferro con lo que hicieron con el club es inadmisible la verdad que disculpen recién estaba escuchando yo noticias fantásticas de la gente de marketing de lo que es un aferro de la tienda de productos pero lo de este muchacho ya llega a una cosa que no se entiende y ya no sabemos qué hacer si él tiene la documentación como dice en la nota que salió en Clarín por favor que la presente y que levante la quiebra pero si no la tiene cosa que es verdad que no la tiene que deje trabajar en paz es que necesitamos trabajando en paz que nos deje trabajar tranquilos que nosotros vamos a levantar la quiebra que le decretaron a él por un pagaré de 23.000 pesos hace 12 años a él le decretaron la quiebra por un pagaré que no pagó a los 90 días de asumir por 23.000 pesos hoy hay gente como el señor Pandolfi y el señor Bameule que están pagando esa plata a un estudio de abogados en forma mensual para terminar y hacer todo el trabajo jurídico del levantamiento de la quiebra entonces por favor que nos deje trabajar en paz simplemente quería agregar eso gracias por el espacio quería mandarles un saludo buen año y que el 2014 nos encuentre con la quiebra levantada simplemente eso muchachos y otra cosita que yo siempre lo digo cualquier socio que quiera ver documentación de donde salió cada peso a quien se le pagó a quien no se le pagó yo tengo la documentación absolutamente de todo desde la conciliación de la cuenta Longo Credit Cop hasta la última creencia que firmamos nombre y apellido de la escribanía diga que firmó cada creador tengo absolutamente toda la documentación respaldatoria para demostrarle a cualquier socio del club que es lo que se hizo con cada centavo que ingresó a la cuenta simplemente eso chicos Marcelo te quería hacer una consulta vale ¿qué haces? en estos 11 años vos tenés idea si Walter Porta se acercó o se acercó solamente ahora que hay una chance de levantar la quiebra mira Walter Porta en los últimos 11 años los últimos 10 la gente que anda todo el día por el club que me diga cuando lo vio yo no lo vi yo lo vi el último año el año y medio los últimos dos años y mira te voy a hacer un ejemplo clarito nosotros no sé si ustedes se acuerdan seguramente se van a acordar hicimos una rifa por un cero kilómetro que valía 35 pesos un ex miembro de la comisión directiva de él le dejó un talanario para que venda rifa una rifa vendió una rifa de 35 pesos por un cero kilómetro y no la compró él que no importa tal vez no pueda no hay ningún problema tal vez no pueda pero que ahora no se quiere adjudicar el trabajo de los socios una rifa de 35 pesos vendió en los últimos 11 años eso fue lo que hizo Walter Porta en los últimos 11 años y en algunos momentos le voy a decir algo más en algunos momentos yo no sé ahora porque la verdad es que no lo sé y no me interesa pero en algunos momentos hasta dejó de tener la cuota social al día un ex presidente alguien que sea que llamar presidente del club discúlpenos el enojo le pongo mucha pasión yo a esto pero ya no sabemos qué hacer es insoportable no sabemos qué hacer con este muchacho porque ya se le fue a hablar se le explicó se le invitó a trabajar en conjunto con todo lo que esto implica una persona muy resistida en el club fue el presidente que le decretaron aquí era un club centenario yo se lo dije a él en la cara la imagen que tiene es la de la Rúa yéndose al helicóptero de casa de gobierno es exactamente lo mismo le decretaron la quiebra de un club centenario por 23.000 pesos es inadmisible lo de este muchacho y que ahora que quiera adjudicar el trabajo de los demás es una cosa que yo ya no lo puedo soportar es una falta de respeto a Carlos y a Ricardo dos de 80 y pico años que están todos los miércoles sentados en el club juntando y a 20 pesos y a 50 pesos simplemente a ver por una cuestión de respeto hacia ellos no tienen que salir a decir esta cosa no tienen que hacer estas cosas tienen que salir a pedir disculpas eso es lo primero que tienen que hacer después quieren levantar la quiebra no hay ningún problema por el bien de Ferro no hay ningún problema yo fui a hablar con él si quieres entrar a trabajar en conjunto vamos a trabajar en conjunto no hay ningún problema pero es inadmisible que haga este tipo de cosas es un tipo que es profesional no puede hacer esto si te quería decir Marcelo que no tenés que pedir disculpas de nada realmente lo que más necesita Ferro es que siempre se sepa la verdad porque realmente por mentirosos y chantas estamos como estamos así que no hay nada de disculpas y siempre con pasión todo lo que haces acá que le conocemos sabemos toda la dedicación a este tema que es el más delicado de Ferro de los últimos años así que no hay que pedir disculpas cuando lo único que se hace es ir de frente con la verdad a ver quien le dejó yo le digo a ver yo le puedo decir nombre y apellido de cada uno quien le dejó un talonario de rifas si se lo pueden preguntar es el señor Norberto Vega presidente de la subcomisión de tenis fue y le dijo Walter mirá estamos vendiendo una rifa para levantar la quibra una rifa de 35 pesos y ahora dice que está trabajando para levantar la quibra y que estuvo trabajando 11 años de lucha incansable que es lucha incansable para él adjudicarse algo que no hizo la verdad es una falta de respeto hacia el socio de ferro y a la gente que está dispuesta a poner el dinero para levantar la quibra eso es una locura lo que está sucediendo lo bueno Marcelo es que más allá de toda tu desmentida de recién la mayoría de la gente por no decir casi en su totalidad reaccionó totalmente en contra de todo lo que se dijo en la nota y también lo que respecta a esta persona así que por lo menos hay una opinión general unánime de rechazo así que eso por lo menos es un punto positivo dentro de todo bueno eso la verdad no lo pude leer me alegro que la gente yo creo que la gente ya se dio cuenta quién es Walter Porta pero bueno tenemos que salir a desmentirlo porque a ver si no la gente se queda con lo que lee y la verdad que es muy difícil así se hace muy muy difícil básicamente queremos salir a aclararlo porque venimos trabajando dentro en manera muy prolija tratamos de hacer las cosas lo más digamos ordenadamente posible y en 15 minutos un tipo te escribe no sé 20 renglones en un diario como Karim y terminó terminó entonces básicamente él dice que están las condiciones para levantar la quidra bueno que presente los papeles a mí no que los presente en el juzgado que es donde los tiene que presentar a ver qué hizo y qué no hizo con cada acreedor yo les puedo asegurar que Walter Porta no tiene idea quiénes son los acreedores de Ferro yo se lo digo porque hablé con ellos hablé con él él no sabe quiénes son un expresidente de Ferro el último no sabe quiénes son los acreedores todavía después de 11 años es una cosa increíble increíble así que bueno era un poco eso chicos y bueno nada buena fiesta buen 2014 buenas ocasiones yo sé que vuelven en febrero descansen y como siempre a disposición de ustedes para lo que necesiten bueno muchísimas gracias Marcelo también te deseamos lo mejor desde acá y nos vamos a estar contactando en cualquier momento un abrazo grande dale un abrazo chau chau bueno ahí pasaba fueron 11 años de lucha de lucha incansable y sacrificio y hasta me armaron causas legales que gané obviamente con Toporta levantar la quiebra no es un problema de plata sino de gestión por eso destaco también a los doctores Thompson y Andrata mis últimos rivales en elecciones que también defienden los derechos de los socios y el estatuto del club la nota es larga se puede leer en el clarín de hoy y si toda la gente saltó en las redes sociales con mucha bronca así es así que bueno yo por mi parte ah pará primero antes que me tengo que retirar lamentablemente vamos a decir que estamos a estar sorteando el libro de gringos a caballitenses que el señor Meral nos ofreció nos regaló la semana pasada así que todo aquel que lo quiera leer este muy interesante libro que abarca la historia sociocultural de caballito y de ferro desde 1900 a 1955 así que todo aquel que lo que quiera el libro se puede estar comunicando por todas las vías de comunicación ya sea Facebook Twitter o el teléfono que Flaya muy amablemente va a estar poniendo a disposición en el Facebook así que vamos a estar sorteando el libro para la despedida del año para todo aquel que lo quiera leer la verdad es un lindo libro muy interesante y de fácil lectura nos estaremos reencontrando en marzo el primer jueves puede que cambiemos de horario lo estaremos avisando vía Facebook puede que cambiemos de conductor también que sabe puede que vuelva a Leo Montaña si cambiemos de horario no estoy nunca más acá así que bueno por mi parte lamentablemente me tengo que despedir por un temita personal por el momento les deseo lo mejor a todos los oyentes los dejo en muy buenas manos esta última media hora y si Dios quiere y si todo sale bien nos estaremos reencontrando en marzo del año que viene les deseo un muy buen año a todos y que sea todo tenido de verde nos vamos a la tercera tanda y ya volvemos aires de flores respirados tu radio te acompaña FM flores noventa punto siete espacio publicitario nos cito construcciones una empresa en crecimiento dedicada desde hace quince años a la construcción y bienes raíces para vivienda o inversión en flores Villa del Parque Monte Castro y Villa Poerredón departamentos de uno, dos, tres y cuatro ambientes calidad de excelencia aplicada a bienes inmuebles de demanda creciente visite nuestras oficinas en Cuenca veintidós veintidós teléfonos cuatro quinientos sesenta y seis ocho seis nueve cinco y cuatro seiscientos cuarenta y ocho uno seis siete cuatro tu negocio depende de tu decisión radio FM flores ventas arroba radio FM flores punto net Lisa Autoservicio atendido por sus dueños le ofrece la mejor relación entre calidad y precio gran variedad en artículos de limpieza y perfumería Lisa Autoservicio le da la bienvenida en sus tres sucursales Larrazaba al mil trescientos cuarenta y cinco Nazarre tres mil doscientos veintidós Álvarez Jonte cinco mil doscientos treinta y tres cuarenta y seis treinta y cinco uno ocho tres uno Argentinos para todos el programa que te invita a redescubrir la pasión por Argentinos Juniors martes a las veintidós El Payaso Jardín de Infantes y Maternal Niños de cuarenta y cinco días a cuatro años El Payaso Paes dos mil ochocientos setenta Casi Nazca Teléfono cuarenta y seis once noventa y siete setenta y ocho La actualidad desde un punto de vista exhaustivo e imparcial Lo que usted quiere saber sobre su barrio y el mundo Escúchelo en La Deuda Eterna Los jueves de diecinueve a veintiuna por la noventa punto siete FM Flores Heladería Papete Elaboramos a la vista helado artesanal y postres Cincuenta sabores Cremas Delicias del Bosque Exquisiteces Heladería Papete Alejandro Magariño Cervantes Tres mil cincuenta y tres Envío sin cargo al cuatro quinientos ochenta y cuatro ochenta y tres cero tres o al cuatro quinientos ochenta y dos setenta y seis ochenta y nueve Fin de espacio publicitario Continuamos con Universo verdoraga Universo verdoraga Alguien la piña llovió y otro pesado cayó Que se den cuenta que estamos cerca De bandera a la ilusión y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal sabes Hay muchas fieras para domar Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidar A veces quieren correr Es algo muy natural Sobre el tema de la nota del diario Clarín Del día de hoy Y la verdad que sí Porque hoy me llamaron varias personas Todos muy indignados Y hay que hacer una pequeña lectura de esto Yo creo porque he estado en la agrupación Triángulo Verde Que fue la que lo llevó a Porta como presidente Hace un tiempo Después me fui casualmente Porque se vislumbraba que Porta era un mentiroso Y que no tenía ningún proyecto de club Y fue así Porta asume la presidencia Porque era el menos malo podemos decir en ese momento Pero no tenía un proyecto No tenía un fe de comiso deportivo Ni nada Pero bueno Fueron elecciones La ganó limpiamente Asumió un club complicado Con un juez corrupto Que vivía pidiendo coimas todos los meses No importa quién era el presidente Y tuvo un golpe institucional Esto lo tenemos que dejar claro Porque a él le decretan la quiebra A nosotros Por 50.000 pesos Pero el juez tenía 250.000 en la cuenta del banco O sea que la quiebra de Ferro ya estaba decretada Asuma Porta o no Eso lo sabíamos en ese momento Es más, desde FerroWeb hicimos una editorial Diciendo que la quiebra de Ferro Era única y exclusivamente Porque había un proyecto inmobiliario detrás El cual se sigue manteniendo Pero lo hemos ido dando vuelta Porta ha hecho algunas pequeñas cosas Al principio de la quiebra Más allá de las impresentables y patéticas situaciones De colgarse de una reja O subirse a un patrullero Bueno Pero ha hecho alguna presentación Contra WGS Que era una gerenciadora del básquet Que destruyó el básquet de Ferro Y alguna cosita más muy pequeña Pero yo puedo decir que En los últimos 10 años Primero que Porta fue expulsado Fue muy bien expulsado Y muy bien fundamentado Por el Tribunal de Disciplina Que integraba Pablo García de la Torre Romero y Lanzani Padre Fue expulsado por no cumplir con los estatutos del club O sea, por incumplimiento de sus funciones Arriesgando el patrimonio del club Él regresa al club Por un fallo judicial Que le permite ingresar al club Pero un fallo judicial Que lo que lo pudimos leer Era impresentable Porque no hablaba de la cuestión de fondo De la cuestión estatitaria Por lo cual fue expulsado del club Volvió al club Yo creo que Lórdano y García de la Torre En ese momento habían hecho una presentación Contra este fallo de la justicia Que todavía no tuvo un fallo final Como dijo Marcelo Volvió al club No pagaba las cuotas Bueno, tenía una impronta Que tiene que ver con su personalidad de mitómano Y este personaje mediático que quiere ser Pero lo más indignante de la nota Es lo que dijo un poco Marcelo Que acá él Yo no le puedo pedir Ni a él ni a nadie que ponga plata en el club Porque no están obligados Pero no tuvo un solo accionar solidario con el club Ni a agarrar un pincel Ni a ayudar en la comisión pro levantamiento de la quiebra Donde ya pagamos un millón setecientos mil pesos de deuda Ni a ayudar a los pibes hinchas por ferro Para pintar el echar O sea, hay un montón de acciones solidarias Donde él podía haber participado Y jamás, jamás participó Él se volvió a acercar al club Hace cuestión de un año y medio Cuando vio que había un proceso Una iniciativa como para levantar la quiebra Y había posibilidades de elegir un nuevo presidente Él lo único que quiere es figurar Porque está claro El convenio con la AFA No lo habló él con Grondona Sino otros socios que hablaron con Grondona Por el advenimiento Él no habló con ningún acreedor de ferro Para pagar nada Porque con los acreedores de ferro Hablado Marcelo en el nombre de la Comisión Prolevantamiento Ha hecho la quiebra Y hemos sido los titulares de esa cuenta Lo que hemos pagado Retirado la plata del banco He ido a pagar a la escribanía de Claramut No ha participado nada de eso Es indignante Escucharlo decir Que él ha trabajado Incansablemente En este proceso Cuando todos lo sabemos Que no ha hecho absolutamente nada Y hay una frase Que no hay que tenerla Como un hecho menor Hay que leer entre líneas De la nota teorística de hoy Donde él dice Que levantar la quiebra No es un problema de plata Sino de gestión Yo le saco lo de gestión Porque él no tiene gestión Pero comparto De que es un problema de gestión también Pero cuando él dice Levantar la quiebra No es un problema de plata Nos está diciendo Porque ya nos dijo esto Cuando ganó las elecciones Que no tiene un solo peso de respaldo No tiene cómo conseguir la plata No tiene plata Y sí es un problema de plata No es un problema de gestión Porque él cuando fue Jugó a ser presidente Y algunos lo han acompañado Él jugó Primero con la institución Como jugaron otros presidentes Y jugó con el sueldo De los trabajadores Que es un hecho gravísimo Entonces hay que tener Mucho cuidado En estos personajes Él nombra En un párrafo Dice Por eso destaco A los doctores Thompson y Andreata Yo sé que Adrián Andreata No lo acompañaría En ninguna gestión No sé de Thompson Con el que sí Ha tenido muchísimo diálogo Él Pero esto a mí no me asusta Porque esto es lo que Tenemos que entender Esto es una cuestión política Y Porta Se termina la mentira de Porta Cuando haya elecciones Ahí el socio va a decir Quién quiere que lleve Las riendas del club Y eso A muchos socios Capaz que los asusta O le dicen Andreata Que tipo Es una cuestión política Y esto en política Pasa Personajes que aparecen De la noche A la mañana Que son Virtuales Opositores O que tienen La bola de cristal Para las soluciones De todos los males Del club Entonces Yo creo que es una nota Irrespetuosa Pero es irrespetuoso El personaje Y es irrespetuoso Con la cantidad De gente Que está trabajando Anónimamente Sin salir En los medios Yo no lo vi a García En muchas tapas De Clarín Como a otros tantos Te pongo el emblema De García Porque es un ejemplo A seguir Santiago Se nota la bronca Y estamos De acuerdo con vos La nota Es muy mentirosa Es muy mentirosa Y él es un mentiroso O sea Yo podría decir Que Clarín miente Acá sí Se confirma la regla Y estaba revisando La lista de él Que tenemos En el archivo De la Ferro Web Donde hay un archivo Impresionante De las cosas Que han pasado En ese momento De documentación Y estaba mirando Los 20 titulares Los presidentes Y los dos vice Y los 17 vocales titulares Y más allá De personas A las que yo Habría apreciado mucho Como Emilio Rosa Rosa Martín Fis Y que ya han fallecido Él no llegaría A conformar Ni 7 personas De esa comisión Directiva residual En el día de hoy O sea Que no tiene ni la mitad O sea Luis Ruiz Tampoco los tiene Es una comisión Directiva residual Que ya cumplió Su mandato Y lo tiene vencido Desbastada Esto es para nada más Echar un poco De claridad A este personaje ¿No? Que sigue tratando De... Yo no sé Si le hace daño Al club En forma directa Pero bueno En algunos casos Sí porque se presenta Se ha presentado En la Cámara de Diputados Como el presidente De Ferro Cuando estábamos Peleando el tema De la prórroga Del fideicomiso Que te llamen De la Cámara de Diputados Que digan Acá está el presidente De Ferro Y no tenemos presidente Entonces viste O sea Es un papelón Institucional Tener a este muchacho Dando vuelta Claro Este... Bueno El tema es que lo tenemos Que cuadrar Dentro de un personaje Porque es un personaje Es un mitómano Que no tiene proyecto Pero dentro de la vida Política del club Esto es lo que tenemos Que tenemos que tener en cuenta Que estos personajes Los tenemos en la vida Política del club Sí Santiago Nos estamos quedando Sin tiempo Disculpame No, no Agradecemos todas Las aclaraciones Que nos hiciste Y bueno Cuando volvamos Seguiremos este tema Bien de cerca Creo que mucha gente Igual lo sigue Sí Bueno Muchas gracias Nos vamos a un nuevo corte Y volvemos Con Universo Verdolaga Vivi Deportes En Avellaneda 2020 Encontrá toda la indumentaria De Ferro Camisetas Zapatillas Y botines Joma Rollers Bolsos Ropa femenina De Chicago Y de Argentinos Juniors Buscanos en Facebook Y de Deportes En Avellaneda 2020 Teléfono 4632-7379 Abierto lunes a viernes De 10 a 13 Y de 16 a 20 Y sábados De 10 a 14 Juan Carlos Chaparro Coafer Internacional Corte Color Reflejos Extensiones Alisados definitivos Novias Y 15 años Además Depilación Manos Y pedicuría En Caballito Encontralo En Rojas 227 Turnos Al 59 01 3026 Y en el centro Y en el centro En Paraguay 907 Nueva Farmacia Universal Formosa 100 Esquina Semillosa Atendemos obras sociales Pami y Pami Oncológico Además Recetas magistrales Y perfumería Teléfono 4901-2603 Atendida por su dueño E hincha de ferro Artfusión Estudio de diseño de ambientes Y equipamientos Construcción Remodelación de viviendas Y comercios Además Cortinados Y retapizados Diseños exclusivos De mobiliarios Ingresá a www.fusionjoana.com.ar O comunicate Al El alimento para tu mascota Está en Animalandia Paisandú 99 Esquina Yerbal Teléfono 4 988-1500 Info Arroba Animalandia O ingresá a www.animalandia.com.ar Abierto de lunes a viernes De 9 a 21 horas Y los sábados De 9 a 20 horas También Hacemos delivery A toda la capital Animalandia Garantía Y seguridad Aire acondicionado Dos polos Instalación de aire acondicionado Y service Técnico matriculado Trabajos con garantía escrita Mencionando Universo Verdolaga 10% de descuento En la instalación Comunicate al 4637-0782 O al 156-180-3993 Neumáticos Pérez Rodríguez Donde encontrará una amplia gama de neumáticos Llantas y servicios Alineación Balanceo Tren delantero Amortiguación y frenos Además Nuestros locales Están equipados Con wifi Toilet Revistas Y servicio de cafetería www.nperezrodriguez.com.ar Desde 1946 Un aliado en su camino Universo Verdolaga Una propuesta distinta Para el hincha de ferro Bueno, último bloque del año Estamos acá con una representante Del ferro B femenino Con Janina Kempfer Janina, ¿cómo estás? Hola, Ani Bueno, estamos con ella Es una de las chicas que jugó Que empezó ahora En los últimos tiempos Con el ferro B femenino Dirigido por Daniela Contrera Reciente profesora de educación física Y el jueves pasado Se estuvo celebrando Un cierre de año Espectacular En lo que respecta al handball Con muchos campeonatos Con la Liga de Honor Campeona Con las chicas juveniles Campeonas del Super 4 Con los subcampeones También Y bueno, también con los campeonatos Y en fin Fue un año excelente ¿Cómo lo viste vos Tu primer pisco labis? La verdad Muy emocionante Fue un año Lindo La verdad que Retomar mi handball Ya que no lo pude hacer de chica Es una de las mejores cosas Que me pasó Y el pisco labis Fue una de las mejores noches Muy emocionante Cuando entró la Liga Los bombos acompañando Los videos Todo Un lujo Te iba a mencionar Hubo un discurso Al principio Que fue mencionando Todos los que han integrado El handball Igual todo ferro Es una familia Pero el handball Es un deporte Que también es muy familiero ¿Vos te diste cuenta de eso? Lo terminé con probar Y el jueves 19 Que la verdad Que es una gran familia Y muy orgullosa De formar parte De todo esto ¿Vos recibiste el premio Revelación Dentro de lo que fue Este equipo nuevo Que se formó ¿Qué sentiste? ¿Lo esperabas? No La verdad que No lo esperé Para nada No sé No sé si tampoco Estoy al alcance De ese premio Pero La verdad que muy contenta Por Dani Pili Que nos dio el premio Que me dio ¿Y cómo fue Toda esta formación? Bueno Yo también estuve Al principio Después dejé Por problemas De horario Pero vi Cómo se formó Al principio Éramos 5 entrenando Después fueron 25 También hay chicas De la Liga Junior Colaborando Y jugando Para el equipo De Ferro B Tati también La arquera De la Junior Está atajando Para ustedes Y hay chicas Que no jugaron nunca Hay chicas Que jugaron Y dejaron ¿Cómo se ensambla Todo ese grupo De mujeres? Y es un equipo Que tiene de todo Porque como decís Hay chicas Que jamás jugaron Yo que solamente En colegiales Y de chica No tuve la oportunidad No tuve Que me banque Poder seguir jugando En el club Y bueno Nada Por eso no lo puedo seguir Hay muchas chicas Que están como yo Pero otras que nunca jugaron Y tenemos a Nachi A Chuchi Que sí Siempre jugaron Y que son las que más ayudan Al equipo Hay que decirlo ¿Se notó la diferencia Y a la vez Las chicas que ya tenían experiencia Ayudaron a las que no tenían Tanto roce? Sí, sí Tal cual Siempre Siempre nos ayudan Nachi se tiene que Por ejemplo Nadia se tiene que poner A corda de nosotras Y la verdad que Lo hacen muy bien Nos ayudan todo Lo que es pases Táctica La verdad que es un lujo Tenerlas en nuestro equipo ¿Y ahora cómo va a seguir? ¿Ahora están descansando? ¿Y cuándo vuelven? Y ahora En febrero Fin de febrero Ya estaremos entrenando Y después hay que esperar El torneo Otra vez vamos a anotarnos Al promocional Al promocional La intermedia Además Bueno, muchas gracias Por haber estado Algún saludo para darle Y saludo al viejo Buzón Que seguro me está escuchando Y a mi familia Bueno, también por el lado El básquet Tenemos que contar Le pedimos perdón A Luca Budelija Unos de los integrantes Que salieron campeones Del U19 Del sábado pasado De Ferro No nos quedó tiempo Para comunicarnos con él Con toda esta convulsión Que hubo por la nota De Porta Del diario Clarín Matías Warley Y Facundo Rodríguez Y también están dentro del equipo Los Sub-17 Como Nahuel Tate Guido Rinaldi Matías Frazo Y Santiago Fernández De lo que es deportivo Ya no tenemos mucho más Para decir Le mandamos saludos A quienes han pasado Por este programa Como Leo Montaña Mayra Llopis Gastón Abornos Y Nicolás Gianfrancesco Y a nuestros auspiciantes Alejandro de Dos Polos Animalandia Juan Carlos Chaparro Vivi Deportes El Gran Corsini Joana de Arfusión La Nueva Farmacia Universal Neumáticos Pérez Rodríguez Gliocci Y a las chicas de Imperio Este Bueno, acá está Yanira que nos acompaña Estuvimos brindando ya Flavia Chevers Fer que ya se fue Javier Fernández en la producción Y quien les habla Alejandra Bondar Nos estaremos reencontrando El primer jueves de marzo Le contamos que El libro de Gringo Sacaballitense Se lo ganó Al Colo Alan Después estaremos arreglando Para entregárselo Y bueno Nos reencontraremos en marzo Sigue el Facebook abierto Sigue el Twitter abierto Y el mail UniversoBerdolaga ArrobaJotmail.com Buen 2000 Comienzo del año que viene Quiero bailar con vos Quiero bailar con vos Llegamos acá Algo tengo que brotar Y huele un perfume Algo familiar Los pies se van arrastrando Les piso los veo volando Y donde estoy yo Entre toda esa gente Sintiendo un calor Que me recuerda algo bueno Un amigo me toma del brazo Y me lleva hacia el medio de la acción Abro pasos y me dejo llevar Por este show Que me trae tanta Pero tanta alegría Y me olvide de vos Como se olvidan los sueños Ahora disfruto yo Saltando al ritmo de esta canción Y me olvide de todo Lo que me pega en el día Está en la alegría Que debe ver con vos Que debe ver con vos Que debe ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!